El Nuevo Orden El Nuevo Orden Música Tóxica, tóxica Dímelo por allá La princesa de Miami Perreito Como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito Pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés Perreito De esos que le gusta poner el DJ Perreito 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 De esos que bailamos contra la pared Perreito 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 Let's get it.